Buenas noches. Creo que el eliminatorio está en abierto, para mí eso es claro. Ahora, es un partido táctico, como son los partidos de Liguilla. Me sorprendió el planteamiento táctico de América, porque en realidad mi equipo si queda cambiando el balón entre los centrales y Volpi, podría terminar 0-0, porque América no nos presionaba, quedaba ahí en bloque, y esperaba obviamente un planteamiento con nuestro error, esperando nuestro error, clarísimo. Y nosotros en la primera parte, intentando jugar, obvio, sin alguna claridad, mejoramos con el pasar del tiempo, pero nunca conseguimos ser el equipo que hemos sido hasta ahora. Y la mejor oportunidad es nuestra, por realidad de Marcel, que se queda isolado en la cara de Malagón. Hablé con los jugadores, les expliqué, chicos, el planteamiento de América es jugar en nuestro error, esto es a dos partidos, entonces vamos a continuar jugando, pero jueguen, ¿cierto? Y muevan bien el balón con tiempo, porque América no está dejando tener tiempo con el balón. Mira cómo fue el primer gol. Entonces, a partir de ahí, el partido se desbloquea, nosotros intentamos, y América está más cómodo, ganó 1-0, el partido se desbloquea, vamos a buscar el gol del empate, Vega en la cara de Malagón, otra vez Malagón muy bien, porque está ahí para eso también, y después en un balón largo, como muchos han intentado América, pues nos pillaron las espaldas y han hecho el 2-0. Es un partido muy descaracterizado de lo que no es nuestra forma de jugar, obviamente el planteamiento de América era para eso, y nosotros, con alguna ingenuidad, en mi opinión, hemos caído en la trampa de la América, y mismo no haciendo ese partido, tenemos dos oportunidades claras de gol, y en este tipo de partidos, la eficacia es muy importante. Y nosotros hoy, con esos dos balones para hacer goles, no hacemos, uno contra uno, y América, más allá de los goles, tiene algunas jugadas que están fuera de lugar, nos las cuenten como oportunidades, y tiene esa que es, en la segunda mitad, esa jugada que, tres, cuatro tiros seguidos, que es una gran oportunidad de América. No hemos sabido jugar este juego, esa es la verdad, no hemos sabido jugar el juego en función como América lo quería que jugásemos, y lo fuimos atrás de ellos, y pagamos caro eso. Entonces, la eliminatoria, esto en el partido de hoy, en la eliminatoria no está encerrada, ni nada de eso. Entonces, el resultado de 2-0, es un resultado difícil, obviamente, tenemos que reconocer que está América del otro lado, pero hay que también percibir que nosotros en nuestra casa, con nuestro público, somos muy fuertes, y yo vuelvo a pedir ahora, más que nunca, el apoyo de nuestro público. Es muy importante que nuestro público nos ayude, porque yo creo muchísimo en la remontada, porque creo que mis chicos van a entender que tienen que jugar este tipo de partidos, como jugaron los otros, y hoy no lo han hecho. Siguiente pregunta, saludamos a Andrés Islas, de Fox Sports, adelante Andrés. Gracias, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, preguntarte en ese sentido, de lo que hemos visto en estos partidos, que a Toluca les cuesta, lo de Herediano, Chivas, el torneo pasado, ¿qué se debe mejorar, o qué se debe hacer distinto, para que Toluca pueda avanzar en esta fase, y no se vuelva a quedar como en el pasado? No, o sea, son partidos a eliminar, como te digo, y hoy el partido, de la forma que estaba, y yo he dicho entre tiempos a mis jugadores, ustedes si se quedan pasando el balón ahí atrás, va a terminar 0-0, o sea, en América poco hacía el balón, llegaba a golpe y se quedaban. Entonces, fuimos en la trampa, pero al final intentamos ser igual a nosotros mismos. Me cuesta muchísimo que hay 3, 4 jugadas, hay 3, 4, 5 jugadas, que nosotros regalamos el balón, y no teníamos que regalar, o que pateamos balones largos, eso no es nuestro juego, patear balones largos constantemente, sin presión del adversario. No fue por falta de indicaciones, durante la primera parte, en especial en el entretiempo, y infelizmente terminamos por sufrir el gol, como estaba diseñado, que América quería que fuera, y eso es lo que más me duele. A partir de ahí, te digo, lo que hacer ahora es hacer 2 goles o más en casa, como ya hemos hecho, y pasar a la eliminatoria, no hay otro. Adelante, por favor, nombre y medio. Buenas noches, profe, García Rosales para Medio Tiempo. ¿Creen que los 15 días un poquito más sin jugar le afectaba al equipo? No, no. En el análisis, justamente la profundidad del equipo, que parece que fue de lo que careció hoy Toluca, intentaba, por ejemplo, tirar a los dos laterales, por delante de Alexis, en el lado izquierdo, y por delante de Isaías, por el lado derecho. ¿Por ahí faltó alguna forma de hacerle daño a la América, más allá de esas jugadas que pudo generar el equipo? Es muy difícil. Primero, no, porque sobre los 15 días o las 3 semanas, yo voy a ser coherente como he sido. Las necesitaba para trabajar el equipo, recuperar a algunos jugadores físicamente, y trabajar nuestro juego. Punto. Entonces, eso para mí no es excusa. Pierde ritmo. A ver, jugamos contra Pachuca, no es la misma cosa, pero buscamos tener ritmo, y buscamos entrenar fuerte y bien, para preparar estos partidos. Entonces, por ahí, a mí, el paro, a mí no me preocupa nada. Incluso con la carga que algunos jugadores traían, mi ayuda. La otra pregunta, a ver, el juego de nuestros laterales es conocido, es muy profundo, y en realidad, dices muy bien, y hablas muy bien, contra una línea de 5, obviamente es más difícil entrar, y lo que mi equipo no ha sabido hacer, es exactamente, con el tiempo que América te ha dado para jugar, no moviste el balón de un lado a otro, activando esos laterales, para mover la línea de 5, y intentar ganar esa profundidad, sea por los laterales, sea por movimientos de rutura, o incluso por centros. no hemos conseguido hacer eso, porque muchas de las veces, sin circular el balón de un lado a otro, querías meter balones en la zona, donde estaba América planteado. Tenía tres jugadores adelante, dos por detrás, cerrando el espacio interior, la línea de 5. y nosotros por fuera, no hemos conseguido, no entiendo por qué, porque es nuestro juego, y tu observación es muy buena, no hemos conseguido activar los laterales, exactamente por eso, porque queríamos entrar, con el mayor tiempo del mundo, queríamos acelerar, las movimentaciones nuestras. Mismo así, mira, como te digo, hemos conseguido entrar, y por dentro, la jugada de Marcel, la jugada de Alexis, son jugadas que entran por dentro, y que obviamente, tú en este tipo de partidos, si estás cara a cara con el portero, amigo, contra América, no puedes fallar esos goles. Última pregunta, número y media, por favor. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Alberto Campos, de Grupo Fórmula. ¿Se puede decir que el día sábado, va a ser el escenario perfecto, para demostrar de lo que se ha hecho, este equipo, tomando en cuenta, el gran torneo que hicieron, incluso golearon a América, que se puede decir que, es el escenario perfecto, para demostrar de lo que se ha hecho. No, totalmente, como ya he dicho, nuestra casa, es muy importante, para nosotros, nuestro público, nos ayuda muchísimo, genera un ambiente, muy importante, para nosotros, nosotros, somos, no sé explicar por qué, pero mucho más fuertes, en casa, aunque este, este torneo fuera, no hemos, hemos hecho un torneo muy bueno, o bueno fuera, en relación a lo que jugamos en casa, en relación al último torneo, perdón, pero, obviamente, que esta, esta eliminatoria, está abierta, nosotros tenemos, si hay equipo que puede hacer dos goles, a América o más, es Toluca, es uno de ellos, no es el único, pero es uno de ellos, y lo probó hace poco tiempo, obviamente, que ahora es otro campeonato, ya sabemos todo eso, y hay que saber jugar ese partido, y jugar ese partido en nuestra casa, el apoyo del público es fundamental. Gracias señores, buenas noches. Buenas noches, gracias.